Uno de los lemas que tenemos en Mendel es empoderar a los empleados con una tarjeta de crédito corporativa mientras las finanzas de la empresa están bajo control. Y eso se puede hacer porque con nuestra tecnología se puede parametrizar de qué manera puede gastar el dinero el empleado y de esa manera, al tener más confianza, puedes eliminar diferentes métodos de pagos como tenías el efectivo o fondos fijos o la caja chica o las pocas tarjetas, ahora ampliarlas y poder tener este sistema que te permite gestionarte de una mejor manera, devolviéndole agilidad a las grandes empresas de México. Y tú lo acabas de decir, ese tema financiero, ese control, pues es algo de repente de tener la tarjeta corporativa y que puede ser abierta y que no puedo tener justamente esa necesidad de esos controles, esas limitantes, probablemente no se ve y el colaborador, digo, tratamos de siempre confiar y tener, pero tener ese cuidado de cuándo sí y cuándo no, como lo mencionabas anteriormente, digo, es algo estupendo, maravilloso. Y también lo que lleva a esto es a que no solamente uno piense en lo que son los gastos de viáticos, de lo que puede ser un restaurante, un viaje de avión, un hotel, sino también centralizar todos los pagos de una empresa como pueden ser gastos recurrentes como licencias de software, como telefonía celular, el pago de tenencias, el pago de algún seguro que tenga la compañía. Así que es una herramienta que permite ordenarte e incorporar otros pagos, además de lo que es todo el tema de viáticos. Pero algo que me hace mucho sentido dentro de lo que nos comentas Alejandro y Marco es la importancia de poner, en este caso, estos egresos, estos gastos en la cubeta correcta y con la herramienta adecuada. Porque he escuchado historias de terror, mi querido Marco, principalmente cuando los contribuyentes están buscando un contacto con la autoridad para comprobar que los gastos que declara haber hecho por los rubros específicos, los que sean, son correctos. Y lograr esta famosa palabra que decimos muchas veces en este espacio, y esta palabra es materialidad, ¿cierto? Cierto. Y algo que de repente lo que busca la autoridad y nos dice, oye, de la factura que tienes, demuéstrame que realmente tienes ese uso. Realmente sí se consumió, sí lo tenías. Y segundo, que hoy en día y que creo que también se ha mencionado en otros programas, es el tema de las famosas talistas negras que tenemos, de cómo sé que se está haciendo un buen uso justamente de esta tarjeta, de estos gastos, y claramente el comprobar y tenerlo así más a la mano, date una tarea, porque nosotros cuando nos vamos al mundo fiscal, al ver todo lo que hay, pues nos podemos encontrar millones de facturas, donde cómo vamos a saber cuál es la que tenemos que seleccionar para poderle comprobar esa materialidad directamente a las autoridades. Y es muy interesante lo que dice, porque también otro de los puntos donde nosotros venimos a solucionarle la vida a las empresas, es generarles automáticamente después la póliza contable. Bien. ¿Por qué? Porque nosotros vamos del end to end, de poder poner la política que el empleado pueda consumir correctamente, generar la factura, pero después que pueda tener la contabilidad, y algo que permite nuestra solución es que cada gasto lo van a poder imputar a los centros de costos, a las cuentas contables, si es necesario dividir el 80% de un gasto para el centro de costo 1 y el 20% para el centro de costo 2, también se puede hacer, y generar de manera automática la póliza contable en el ERP, en el sistema contable de la compañía, eliminando también tareas manuales y llevándolo a la digitalización. Está padrísimo, porque además de lo que estuve leyendo sobre Mendel, mi querido Alejandro, es que manejan este concepto de SaaS, de software as a service, y esto, digo, a lo mejor algunos estamos un poco más familiarizados con el concepto, pero me gustaría que nos platiques un poco más a fondo cómo es esta idea de SaaS, de software as a service. Me encanta porque vamos al pasado de nuevo. Software as a service es una manera de vender un software como servicio de una manera ágil y más económica de lo que se hacía antes. ¿Cómo se hacía antes? On-premise. ¿Qué significa on-premise? Las empresas tenían que tener servidores propios, en los servidores propios instalaban los softwares, y esos softwares quedaban con la versión que habían sido adquiridos. Del momento. Del momento. Y si querían una actualización, eso tenía un costo. Costo extra. Costo extra, inversión e implementación. Entonces, en el año 2013, en una conferencia de Estados Unidos, surge este concepto de software as a service, y realmente vino a cambiar el mundo, porque ahora nadie quiere tener sus servidores. Hoy existen empresas como AWS, o como Google Cloud, o como Microsoft Azure, perdón la publicidad, pero son las tres más famosas. Las facturas llegarán directo a Mendel. Ya tenemos también, en el programa de Entre Empresarios, todas las menciones se vinculan con un contribuyente. En este caso, tenemos ubicado al contribuyente, está aquí a mi izquierda. Señores, ya saben ustedes quiénes son a quién les hablo. Pero, por favor, comentamos. Pero, bueno, realmente estas tres empresas crearon estos servidores, estos servidores en la nube. ¿Qué es lo que permite que estos softwares, el mismo software que utiliza la empresa 1, es la que utiliza la empresa 2, 3, 4, y millones de usuarios? Por ejemplo, Netflix es un software as a service, Spotify es un software as a service, eso más a nivel consumidor, y Mendel es un software as a service para las empresas. ¿Y eso qué ventaja tiene? Más económico, más fácil de implementar, porque es cross a todas las empresas. Siempre estás en la última versión, porque cuando actualices algo, se actualiza en tiempo real, y puedes entrar con cualquier dispositivo con acceso a Internet. Y que esto, Marco, entiendo, sí, sí. No, y esto, y lo mencionaba, o sea, el tema, bueno, es que iba a regresar un poco justamente a lo que decías, de la facilidad, de lo que te permite, de que lo puedes tener a la mano. Y eso hoy en día es, digo, nosotros llegamos a viajar, a visitar a las oficinas de Garrido, en otros estados, tenemos que estarnos preocupando por justamente tener el ticket, facturar, que sí me llegó, que sí la tengo. Entonces, desde el punto, desde el inicio uno, que tú me puedes decir, ya lo tengo foto, sale la factura, empezamos el servicio... Y no, y otra cosa que creo que están en las nuevas generaciones, y creo que todos queremos ahora, es la inmediatez. Claro. La inmediatez es algo que creo que acelerado por las redes sociales, hace que todos querramos tener todo al instante, y a diferencia de las soluciones del pasado, con Mendel podemos tener los gastos en tiempo real. Haces un consumo y ya lo ves en el dashboard. Haces el consumo y ya le puedes tomar la foto al ticket. Te quedaste sin presupuesto en un viaje que tuvieron de recorrida, y necesitas más presupuesto, el administrador te actualiza el presupuesto, y eso inmediatamente se te actualiza en la plataforma. Así que creo que el término de inmediatez es algo que tenemos que tener muy presente también. Esa parte me llama la atención, porque justo tocas otro tema, más bien otro concepto, que es los famosos dashboards, que son estos tableros, la traducción literal sería esta, que te permiten ver en tiempo real toda la información que va acumulando tu sistema, en este caso, en el caso de Mendel, todos estos gastos, toda esta distribución. Y esta parte, ¿yo la puedo consultar en cualquier momento, Alejandro? En cualquier momento, y creo que es otro de los diferenciales que tenemos, de que le damos inputs al área de finanzas, al CFO o al control, al gerente de administración y finanzas, para la toma de decisiones. Los datos y los dashboards, esa información donde yo puedo ver cómo se está consumiendo el dinero de la empresa día por día, cuáles son los presupuestos que mayor consumo están teniendo, cuáles son los usuarios que más dinero están gastando, como así también las categorías en dónde se me va el dinero. En licencia de IT, en hotelería, en restaurantes, y esa información me ayuda para la toma de decisiones. Y aquí quiero decir otra cosa. Hablamos de la inteligencia artificial, que es para otro programa y otro capítulo, pero creo que es un punto de inflexión en la historia del mundo, la inteligencia artificial, más usando OpenAI, ChatGPT, que no voy a entrar en la filosofía, si nos va a reemplazar, si no nos va a reemplazar, sino en cómo podemos utilizar esta tecnología para poder resolver problemas reales hoy y, por ejemplo, darles insights a las empresas y a estos administradores de ver, no sé, el promedio en un almuerzo de una empresa en Ciudad de México es tanto o estás consumiendo mucho en licencias de software y tienes menos empleados de las licencias que estás comprando. Entonces, creo que todo ese input bien procesado es muy valioso y creo que cada vez vamos a ir más hacia allá. ¿Va a seguir el camino? ¿Va a seguir su propia inercia en el sentido de evolución y de aplicación, sin duda? Y me llama la atención, mi querido Marco, porque justo temas de inteligencia artificial, hoy día las autoridades ya lo están evaluando precisamente para sacar lo que dice Alejandro, tendencias en los hábitos de ciertos contribuyentes. Sí, y que es algo que literalmente las autoridades fiscales han cantado, ya han dicho, nosotros estamos empezando a usar la inteligencia artificial para fiscalizar. para saber cómo están nuestras empresas, desde los ingresos, desde los gastos, ver cuáles son las contingencias y es algo que ya están implementando. O sea, y es algo que ya están haciendo y que próximamente vamos a ver esos resultados que ya poco a poco se van viendo, pero van a ser cada vez mayores. El proceso ha sido constante en cuanto a el uso de las herramientas tecnológicas, en este caso por parte de las autoridades y por, digamos que a manera de contraataque, el contribuyente no se puede quedar atrás porque al final del día no tienes la misma película que tiene la autoridad sobre ti. Entonces, esa utilidad que tienen las herramientas tecnológicas me parece que es invaluable y coincido. Irá en crecimiento y seguramente ustedes ya tienen un plan por ahí para irlo implementando con mayor profundidad, Alejandro. Total. Creo que hoy lo estamos implementando. O sea, no es algo que está por venir. Hoy en día es una realidad. Es el hecho. Es el hecho y vuelvo a decirlo, implementarlo y hacerlo en cosas que van a resolver la vida hoy. A futuro hay todo un equipo de desarrollo, de investigación, que está muy bien que en las empresas esté, pero creo que también hay que ver el hoy, cómo nos puede ayudarlo, porque es una realidad que lo podemos estar utilizando ya hoy en día. Hay algunos conceptos que me gustaría que retomemos para el siguiente bloque. Marco, vamos con esto y vamos despidiendo este bloque. Por favor. Por favor, iba a resaltar mucho el tema de justamente las herramientas. Hoy una empresa que no tiene las herramientas tecnológicas para el mundo fiscal está totalmente ya en edad de piedra. O sea, ya es algo que tenemos que tenerlo por el hecho para, como lo acabas de decir, para esa toma de decisiones y saber que dentro de mi empresa y la salud fiscal que no tiene que tenerlo por la vida social.